Música Cuando lo ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, me perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido cero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro Música No quiero que se me arrimen, las que en las malas se fueron A no hacerles un desaire, y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice mantener Música Ya se me quito hasta el miedo, y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dudas del alma Música Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, me dijo es por mucho tiempo Música Ahora nos hay que ver ese temazo con varios, continuamos Música